Amigos, en esta parte tenemos toda la información internacional y comenzamos con un contacto con Celia Mendoza, ella es corresponsal de La Voz de América y está desde la frontera entre Ecuador y Colombia, donde cientos de venezolanos están llegando a diario en su huida ante la crisis en su país. Bienvenida Celia, cuéntanos. Muy buenas tardes, así es, los venezolanos siguen llegando hasta este punto migratorio, el puente internacional de Rumichanga que conecta a Ipiales en Nariño, en Colombia, con el área de Carchí, donde se encuentra Tulcán. Las autoridades el día de ayer dieron una excepción migratoria, muchos de los venezolanos quienes llegaron aquí sin los documentos que Ecuador ha empezado a exigir, es decir, los pasaportes con una vigencia mínima de seis meses, que no podían entrar hasta el día de ayer, durante unas horas que se otorgaron estas tarjetas migratorias andinas, que hacen parte de un convenio en los países andinos y las cuales fueron entregadas en las horas de la tarde, estas personas inclusive con cédulas que durante varios días, desde el 18 de agosto específicamente, no habían podido cruzar, ya que el gobierno ecuatoriano ya no aceptaba estos documentos, pudieron hacerlo, esto siempre y cuando se dirigieran a la frontera con Perú, el cual estará implementando petición de pasaportes a partir de las cero horas del 25 de agosto, de esta manera estos venezolanos tuvieron la oportunidad de llegar al destino que tenían planeado tras salir de su país. Sin embargo, el día de hoy, como puedes observar, hay un gran número de personas las cuales no están seguras si van a poder procesar su salida de Colombia, en especial si no tienen pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. Fíjate, Celia, me preocupa la situación de los venezolanos allí porque, como tú dices, próximamente, en las próximas horas, ya Perú va también a exigir el pasaporte, entonces parece que están en una carrera. Así es, definitivamente es muy complicado. Acabo de hablar justo con el Departamento de Migración y ellos nos indicaban en Colombia que es fundamental seguir las reglas de cada uno de los países y que el director de migración, Christian Kruger de Colombia, ya había asegurado que este tipo de medidas son contraproducentes, no solamente para los países receptores, pero también para los países vecinos, ya que no existiría un récord de quién está entrando y muchas personas recurrirían a una migración irregular para llegar a los destinos. Es por ello que ellos se estarán reuniendo el próximo lunes en la capital de Colombia, en Bogotá, donde estarán los miembros de Migración Colombia, así como los miembros de Migración Perú y Ecuador para tratar de establecer comunicaciones de qué ha funcionado en países como Colombia y si esto podría beneficiar el modelo que ellos están implementando en estos dos países. Ellos aseguran que ellos han permitido una tarjeta de movilización, así como una tarjeta de permanencia temporal que les ha permitido legalizar a por lo menos 600 mil venezolanos en Colombia y de esta manera estarían buscando la manera de ser ejemplo para países como Ecuador, donde actualmente, según números de la Organización de Naciones Unidas, de la Agencia para Refugiados, tan solo un 7 a 17 por ciento de los venezolanos que pasan por este punto migratorio se quedan en Ecuador, la mayoría simplemente está de paso con destinos como Perú, Chile, Argentina, y esto es algo que ellos quieren que se ponga en consideración a la hora de tomar estas decisiones. También tenemos conocimiento de una protesta de venezolanos frente a la Defensoría del Pueblo en Ecuador, una exigencia también para lo que tiene que ver con la resolución por su pasaporte. Así es, los venezolanos se han movilizado, aquellos que están viviendo aquí han tratado de hacer sentir sus voces, en especial aquellos que son legales, y como mencionabas, la Defensoría del Pueblo ha estado trabajando de cerca, estuvieron presentes ayer durante una masiva movilización con 30 buses en las que se llevaron alrededor de 1.200 venezolanos hacia la frontera con Perú. Las peticiones que se están haciendo es que se les dé la capacidad o por lo menos el acceso a algún documento que les permita su movilidad. Una de las cosas que hemos escuchado por parte de las propuestas que se estarán trabajando el lunes por parte de Migración Colombia es que es difícil pedirle un pasaporte vigente con los seis meses a personas cuyo gobierno no está dispuesto a entregarlos, donde no existe la capacidad o la disposición para hacerlo, y donde las personas simplemente se les ponen una encrucijada ya que a pesar de que quieren salir, y que muchos de ellos hacen los esfuerzos para tratar de obtener los pasaportes, recaudar el dinero, no existe el acceso a las páginas de internet, y simplemente hay personas que llevan más de dos años tratando de obtener un pasaporte, de renovar un pasaporte, y es por ello que las autoridades migratorias de otros países están tratando de que se considere esto como una de esas agravantes en este tipo de medidas. Celia, ¿qué te dicen los propios venezolanos que están en este trance, en estos momentos también preocupados por lo que sería su futuro, preocupados por ese paso hasta llegar a donde ellos estiman que están buscando una salida de la crisis en su país? Pero con el corazón en la mano, ¿qué es lo que te exponen? ¿qué es lo que te dicen? Pues preguntemosle a uno de ellos. Joven, le puedo hacer una pregunta. ¿Usted va para, si se puede acercar, estamos hablando con Costa Rica, CB24 Noticias. Cuéntenos, ¿cuál es la preocupación cuando ustedes se están tratando de salir de aquí, que han hecho la travesía, salir de Venezuela? Realmente es por el futuro de nuestro sí, y porque buscamos una estabilidad económica, y estabilidad emocional, y física, y familiar. Nos preguntaba nuestro presentador, ¿cuáles son las emociones que tienen un día como hoy cuando hay mucha información? Bueno, está Celia Mendoza en estos momentos allí entablando esa conversación vía Skype desde la frontera entre Ecuador y Colombia. Celia, habíamos perdido un poco la señal contigo, estamos tratando de recuperar esta señal, este contacto con Sky, mientras ella estaba allí pulsando el sentimiento y la opinión de los propios venezolanos. Celia, volvemos contigo, que habíamos perdido la señal. Así es, estamos aquí, como te decía, hablando con este joven, y le voy a dar el sonido para que tú lo escuches a él directamente, si él te puede escuchar, permíteme, le coloco el autífono para que él pueda escucharte, y tú le puedes hacer la pregunta directamente. Claro que sí, gracias por atender esta invitación, y estábamos en estos momentos preguntando, ¿cuál es el sentimiento que ustedes tienen, la preocupación que tienen con esta situación, huyendo del país, buscando salir a Perú, en este caso, pasar a Ecuador? ¿Qué es lo que están viviendo? Bueno, realmente, porque queremos, mira, estabilidad económica, queremos algo mejor para nuestros hijos y nuestras familias, no queremos seguir con lo que ha estado sucediendo durante este tiempo en el país, porque no queremos más este tipo de problemas, de circunstancias. Esta situación tan horrible que hemos estado viviendo en cuanto a los alimentos, la necesidad. Y tu pasaporte, ahorita tienes ese pasaporte, tienes el pasaporte para poder salir, para poder pasar la frontera. Sí, 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 eso es correcto, justamente con mi esposa. Fíjense, también te quería preguntar, ¿los compañeros que están contigo están pidiendo la carta andina? Hay mucho que sí la están solicitando, porque de verdad que hay muchas trancas, muchas trabas, allá en Venezuela, en cuanto a los problemas, hay, no hay nada de migración, en tranhería, porque no se lo están entregando así tan fácilmente que digamos, hay muchas trabas. Muchas gracias, de verdad, gracias por darnos tu testimonio, un testimonio de vida, y también nosotros con el corazón en la mano, como está Celia, allí con ustedes bien pendientes de la situación de los venezolanos. Celia. Ok, no, no, papá, gracias a ti. Así es. Bueno, agradecido también por este contacto. Desde la frontera está Celia Mendoza. Celia, de verdad, gracias a ti también por traernos estas historias y por estar bien pendientes de lo que pasa allí en la frontera con los venezolanos. Muchísimas gracias a ustedes, y como les decía, las voces de ellos mismos son las que nos muestran qué es lo que está sucediendo en esta crisis humanitaria, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro asegura que no hay problemas en su país, y que el cambio económico es algo que ellos van a controlar de una manera positiva para su pueblo. Así que realmente estamos viendo una contradicción en el número de venezolanos que siguen llegando a lugares como estos donde ustedes pueden escucharlo y verlo en las caras y en el sentimiento de la gente. Muchas gracias, Celia. Estamos pendientes. Gracias a ustedes. Celia Mendoza, corresponsal de la Voz de América, como les decíamos, está en la frontera, en el mismo lugar en estos momentos está abierto un corredor humanitario, los venezolanos tratando de pasar de Colombia a Ecuador rumbo a Perú, Argentina o Chile, buscando entonces separarse de la situación que están viviendo en su país. Es que ante esta crisis también Estados Unidos ha confirmado que va a desplegar a fines de septiembre un buque hospital para atender a los refugiados venezolanos. La noticia la confirmó el propio Comando Sur Estadounidense. El gobierno colombiano solicitó el apoyo de la nave de hospital U.S.S. Comfort para aliviar la presión que significa para el Sistema Nacional de Salud el flujo continuo de venezolanos que cruzan la frontera huyendo de la crisis humanitaria en su país. Así están las cosas. Nosotros bien pendientes entonces de la situación también de los venezolanos y esta fuga masiva huyendo de la violencia y la represión y la crisis que en materia social y humanitaria se está viviendo en estos momentos. Amigos, vamos de inmediato a una pausa, pero al regreso tenemos más información internacional acá en CB24 Noticias.